Tres personas fueron capturadas por la policía cuando supuestamente habían robado a un hombre en pleno centro de la ciudad. Un arma blanca a 300 mil pesos en efectivo y un teléfono móvil fueron los materiales incautados a las tres personas capturadas en las últimas horas por la Policía Nacional en inmediaciones al Hotel Cordillera minutos después de hurtar a un individuo. En este sector de Cordillera, en esta zona, se han realizado en este momento la captura de tres personas que estaban cometiendo ilícitos, estaban atracando, estaban cometiendo este hecho tan abominable como es asustar e interceptar a una persona con arma blanca a la cual despojaron de un celular 300 mil pesos y efectivamente ya estaban los policías atentos al desarrollo de esta actuación. Los tres capturados pertenecían a la banda de Los Pepes dedicada al hurto callejero en el puerto, aseguró el comandante de la Policía de Buenaventura, Héctor Triviño. Efectivamente estamos hablando de la banda Los Pepes, pues estos tres integrantes son parte de esta banda y obviamente se continuarán persiguiendo a todos los que se encuentren delinquiendo en este sector céntrico. Las denuncias son de vital importancia para las autoridades, pues así se puede judicializar a las personas que son capturadas por el delito de hurto, ya que muchos de los delincuentes son dejados en libertad debido a que no se presenta una demanda contra el capturado. Gracias.